Hola manitas, ¿cómo están? Bienvenidos al último tema del álbum Borance Si chicos, lamentablemente la vida en el barandal se llama, así que... Veamos ¡Vamos! 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 Para, es como que todo el mundo mira para atrás, como diciendo, el amor no es ideal, por eso lo ves así, porque estás yendo para atrás Y vieron que el arte, muchas veces dicen que el arte es una porquería Como que lo están mirando, no sé, eso es lo que entendí yo chicos ¿Qué más habrá por caer? Dios es del hombre, dinero y poder Al parecer son la llave presente La religión ha perdido valor El arte solo lo aprecia a su amor El amor se transforma en color Lo bueno es que el pasado sea ayer Es que tarde o temprano llegarás Te observaré que a mí te apagabas Y todo el mundo mira para atrás Me encanta la batería y la guitarra bien marcada No hay crimen perfecto Imperfección si es un crimen fatal En esto me he convertido y aprendí El amor no se cumple jamás En esto me he convertido y aprendí El amor no se cumple jamás En esto me he convertido y aprendí El amor no se cumple jamás Wow Que increíble chicos Que pasada La letra El ritmo que tenía La batería La guitarra Es impresionante Panda como siempre Con esos instrumentos Están marcando muy bien No se si es lo que yo he dicho Así que quiero que me corrijan ustedes No tengo más nada que decir Y si quieren que siga reaccionando Algún album de panda Déjenlo en los comentarios Que yo encantada lo voy a traer Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír y disfrutar la vida Bye